Te dan ganas de llorar, dejame joder Espera Antes que nada Valentina No se suscriban al canal No prendan la campanita Nunca No sean miembros por si quieren colaborar con nosotras Dicho eso No hagas nada No hagas nada Nada Arrancamos? Si Ay, por favor Muero ¿Cuándo vamos a tener un bebe cachorro? Muy pronto Le cachorre Si No, no, no 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 No, no La reina del Tik Tok Mi Ruby Rose Argentina Vamos amiga Es hija nuestra La Cukito Bernardi La Cukito Bernardi Ay, la pasiva ¿Cómo sabes? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? De arriba y abajo Pero he visto a gente que hace la izquierda o derecha Eso no es la forma correcta ¿Quién dijo? Jesus Sí Ajada De ahí Sí Vendría Ah Ay Vale, Paulete ¿Será algo de...? Mirá yo la conozco esta chica de cuddles que linda que es amo ver a gente de nuestro squad muy bueno yo la conozco esta dos como lo vas a poner porque no? porque no si somos tiktokers la tenes increible la verdad que si eh mi amor como me disto como te agarre Sara y Atenas son divinas estas chicas cuando hacemos algo con Sara y Atenas por favor miralo a Sara y Atenas por favor miralo a Sara y Atenas mi amorosa mira quien puse a Cami que siempre hay que ponerla es tu prefe no hace re tanto es muy gracioso es muy gracioso yo puedo hacer después de dos años tratando de no ser tan intensas en público y si nos pasa a todas todas pasamos por esto si si muy bien intensas en público siempre hay una cara así me encanta me puse porque me enternecieron muy tiernas amo a la gente son dos ternuras hey las amigas vamos mini morita que mi amor tenemos que hacer una corea si las parejas tienen que decir tenemos que hacer como puede ser nunca lo haré bien jamas como las quiero le salio increible puse a toda la squad puse a toda la squad ay no las amo se vinieron iguales por favor a ver si se equivoca por favor son los mas con deninei mas lindas ah y estas dos chicas las puse chas y mar son una argentina y una mexicana nos siguen y son amorosas asi que las puse porque me gané son hermosas mira la una entrena y la una la argentina las estan entrenando que queres decir que tienen pereza las mexicanas mira puse a la historia de ángeles y romy que ella se fue a vivir afuera para conocerla lo que pasa que no podia bajar los videos lo que voy a grabar vamos de fin tepi 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 bailas muy bien baila increible quiero ir a bailar con tepi si yo tambien que onda que tiene puse un par de videos de ellas que eran chiquitas tranquilo Ned piensa en la vida tranquilo Ned piensa en la vida me conoce mucha energía Ferchi y Mariana no hay nadie son divinas estas dos tambien tambien para hacer un video de youtube no se que mas es ay no me enternecen de donde son? las tortas baby creo que son de argentina amo las tortas baby son hermosas ay le pone la cara ay no no que te la ruch perdon mama yo se mira eso te dan ganas de llorar bien por ese cura bien por esa iglesia al fin amor es amor mierdas mira que linda historia que bien preciosa amor no se hace unos dias nos juntamos para despedirnos ay no mira por la cuarentini ella mira esto la historia por favor que paso? me mato ay que rico tengo un amo y yo tambien que rico que bien que estan como? lory science ay mira que linda si estan tocando las totas bueno no tienen derecho pero que no entiendo por que se aqui? ahora vas a ver no que eso rayado uy mi amor sos vegana ahora no importa mira nuestra ultima cena ahora vamos a tener una relacion a distancia porque se va a los antes a pasar la cuarentena pero tiene que volver porque el doctor se tiene que ir a salvar vidas en la cuarentena y le hizo una comida ay quiere ser mi polola son de chiles? si son chilenas me enternecen mucho esta historia amamos las historias de la gente por favor que vocaciones uff voy a llorar no llores no llores no llores no llores no ya esta lory lory science que duro mira esto no ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahi ellos son felices pero una de otras obvio no son feos las amo no las amo mire ella mire ella me puede mire ella me puede mire ella me puede si era mi hermana a esa chica sabes que si? la hermana va joven si será ella? ar se hizo torta vos decis? mire ella me me parece no tengo una desviada esa gyrille Muy bien, ¿cómo se la vanca? Muy bien. Bien, Alex. Se la vanca demasiado. Increíble. Mire, 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 mire. Claro que no, tengo novio, mira esto. Así me lo presento. ¡El amo! ¡Ay, la amo, las amo! ¡Las amo, las amo! Las amo, las amo, las amo. No, no, las extraño. Ay, sí, yo también. Ay, mire estas dos. Me aparecieron y me... Me parecieron muy... No me la agarro nerviositos. A mí me agarro nerviositos todo el tiempo. Me odio. Sí. ¿Viste? Sí, terrible. Ay, me encantaron. ¡Ya está! Sí. ¡Ah, qué corto que fue! No, es que era un montón, pero pasan rápido. Pasan rápido. Quiero contarte una cosa, mi amor. Voy a seguir haciendo 800 millones de 44 mil millones de videos sobre reaccionando a TikToks de lesbianas porque me divierte, hay que apoyar a la comunidad, a las amos. Eso siempre, siempre. Señor, dejaste esto pronto. Siempre hay que apoyar a la comunidad. Siempre. A las parejas amigas y no amigas porque hay muchas que no conocemos pero nos parecieron muy dulces los videos. Así que adentro. ¡Adentro! ¡Adentro! Así que si tienen parejas de TikTokers... Por favor, dejen acá escrito abajo. ¿Quieren que estoqueemos? Sí. Nos dicen y vamos a hacer un video sobre ellas. Y ahora te voy a hacer un TikTok. Tenemos que grabar otro video. ¿Por qué me hiciste esto? Y ahora no les puedo decir lo que tengo que decirles. ¿Qué era? Que lo más importante de estos videos de TikToks que descubrimos este año es... ¿Qué me hizo la Valentine? Y mí...